La pesca de captura y la acuicultura suministran al mercado mundial 145 millones de toneladas por año y nuestro país produce tan solo 3.000 toneladas al año, teniendo ventajas competitivas de agua, clima y materia prima para producir especies como el pacú, la tilapia o la trucha orcoiris. Nuestro principal objetivo debería ser agregar valor a la materia prima para poder abastecer esta creciente demanda. Por sus características edafológicas, el litoral del río Paraguay, en el norte argentino, es una zona con excelentes condiciones para la producción de pacú. En diálogo con AgroTV, Néstor Ogromenida, integrante del clúster Piscicola del NEA, se refirió a la propuesta que lleva adelante para el desarrollo de la piscicultura en las provincias de Chaco y Formosa. La actividad viajó por todas las especies, o sea, incursionamos con las carpas, las tilapias, los bagres, todo lo que se hace normalmente en la acuicultura en otras regiones. Y fue tomando su rumbo porque encontramos características muy valiosas en esta especie. Es una especie nativa, tecnología conocida, tiene una amplia demanda en el mercado, aunque hace muchos que no existe una oferta constante del producto, queda en el recuerdo de la gente las calidades y las bondades de su carne. Entonces nosotros pensamos que eso es lo que tenemos que explotar y nos va a facilitar la salida a los grandes centros de consumo. Es una especie que transforma alimentos balanceados de origen vegetal en carne de pescado. Eso la hace elegible porque creemos que en el tiempo va a haber mucha disputa por las proteínas animales para la producción de otras especies de animales que sí la requieren. Como por ejemplo, producir un salmón, nunca se va a poder desprender de las proteínas de pescado. Eso hace que hoy en día la proteína de pescado es muy cara y es difícil de conseguir. Y con esta especie nosotros nos independizamos de esos sistemas. Y prácticamente podemos desarrollar toda la cadena alimenticia del pez en la región. O sea, son granos que se producen normalmente en las provincias de Chaco y Formosa. Hablamos de soja, maíz, trigo, afrecho de arroz, que es un subproducto de la propia producción arrocera. Y en una mezcla de cereales y trabajando en los sistemas de baja densidad que proponemos nosotros, nos hacen poder lograr buenas producciones de carne de pescado con alimentos balanceados con 25% de proteínas vegetales. ¿Cuántas son las hectáreas que cubren con espejo en su producción de pacú y qué densidades tiene cada uno de ellos? La densidad total de un pez para engorde son de alrededor de 2.000 peces por hectárea. Eso hace una expectativa de cosecha de 3 toneladas, que es nuestra expectativa de máxima, o sea, todos los peces de un kilo y medio. Porque encontramos que ese es el pez que tiene el contenido graso justo que el público quiere, no está excedido en grasa. El pacú es una especie que de por sí es grasa, pero si nos descuidamos la alimentación podemos tener excesos de grasa, que es lo que no queremos. Son grasas de buena calidad, muchas insaturadas, que lo hacen elegible entre otras carnes, y tenemos rendimientos totales. Si es un juvenil, él convierte muy bien y tiene relaciones hasta de uno a uno o menores. ¿Por qué? Porque el ambiente natural aporta una parte importante, como soplantos, insectos, que son habitantes normales de la columna de agua. Después, en una etapa más avanzada, donde el animal ya depende de lo que le suministramos como balanceado, baja un poco la conversión, no superando dos a uno, hablando de alimentos extrusados. En el promedio, pretendemos nosotros llegar a uno y medio, que es lo que se da en la práctica. Uno y medio de conversión de alimentos balanceados en carne de pescado. Yo creo que hay que seguir trabajando, la tecnología para Pacú recién comienza, recién hay empresas importantes involucrándose en la producción a escala industrial de alimento para esta especie, con lo cual yo creo que vamos a ir logrando mejores conversiones a través del seguimiento de los rendimientos de estas dietas. Es más, con el clúster acuícola del NEA de reciente creación, uno de los temas a trabajar es evaluación de dietas para la producción de Pacú bajo estos sistemas de cultivo. En total, la cría y producción de Pacú requieren alrededor de un año y medio. Gromenida describe los momentos esenciales en un negocio que es más complejo durante los primeros meses. La cadena de Pacú arranca desde la reproducción, son especies migratorias, viven en estanque de aguas paradas, por lo cual se preparan, maduran como para reproducirse, pero no van a hacer la ovulación si no se hace un tratamiento hormonal, que consiste en la inyección con un extracto de glándula hipófisis para inducir la ovulación, con lo cual se obtienen los óvulos que se fecundan con el esperma del macho y ese huevo va colocado en una incubadora. Esta es una etapa muy sensible donde varios factores juegan a que varíen los porcentajes de fecundación y los daños mecánicos de los huevos en la incubación hacen que se pierdan muchos. No obstante, es mucho más lo que se obtiene como positivo que lo que generaría una hembra desobando espontáneamente en los ambientes naturales. A esta etapa, que dura una semana aproximadamente hasta que la larva está en condiciones de ir al ambiente, va a un estanque que lo denominamos de larvicultura. Ahí sufre un proceso de transformación y crecimiento durante un mes, con lo que se obtiene el alevín 1, que es el primer pez que se puede transportar en bolsas plásticas con oxígeno a diferentes puntos y distancias en el norte del país. Estamos llegando desde octubre a diciembre en esta situación. Tenemos dos meses o tres meses más de verano, con lo que este alevín se puede llegar a transformar en un juvenil entre 100 y 300 gramos, que es nuestro objetivo del primer verano de la reproducción. Hay periodos fríos que ponen en riesgo la producción, pero si está bien manejado el cultivo, toleran esta baja temperatura y a la salida del invierno, en septiembre-octubre, comienza la etapa de engorde. ¿Cuál es el peso de terminación y de comercialización de los pacúes hoy en Argentina? Estos peces, en seis meses posteriores a la salida del invierno, están terminados en un kilo y medio, que sería la etapa de engorde. Que en realidad es una población entre un kilo doscientos y un kilo setecientos, pero la faena le da respuesta a cualquier talla que se produzca. En sí, el frigorífico lo que hace es procesa, obtiene filet y destina diferentes tamaños de filet y diferentes cortes a diferentes mercados. Y estamos desarrollando la cadena comercial a través de la difusión de los diferentes productos. Más de diez productos se obtienen de un pacú, entre el filet de espinado, que es el más tradicional, que consiste en un filet al que se le extraen las espinas, permanecen las costillas y lo hace muy seguro para su consumo, pasando por las costillitas o el chadré o la carne molida, las lonjitas, las hamburguesas, los nuggets, que hacen que el público que va a consumir tenga muchas opciones y vaya adoptándolo como consumidor frecuente, es nuestro deseo, y para eso estamos ideando una estrategia de abordar el mercado. Y un productor que viene de otra actividad y que tiene poca experiencia, ¿cómo se puede sumar exitosamente a esta cadena acuícola? Es una actividad bastante compleja en sus primeros estadios. Si lo miramos desde larvas alevinos son las mayores pérdidas, el alevin con mucho cuidado ya tiene cierta seguridad y vemos que el juvenil, una vez que toma 100 gramos de peso, es la etapa más resistente. Y nosotros con los pequeños productores lo que proponemos es que parta de ese tamaño de pez porque lo hace seguro. Y está demostrado en la práctica que los emprendimientos más exitosos son los que arrancan de un juvenil para adelante. Entonces también se hace un negocio bastante corto porque la inversión ahí sería la adquisición del juvenil más el alimento balanceado y en un periodo de seis meses está con un producto vendible. Entonces ese es un atractivo más para este sistema. El desarrollo de una piscicultura intensiva puede constituirse en una importante demanda de alimentos balanceados derivados de la producción de granos para lograr un negocio de 360 grados. Gromenida apunta a los elementos necesarios que deben tener los productores para ingresar al negocio. Capacitarse, estudiar, buscar información. Hay centro de capacitación en el NEA, el Senadac es uno de ellos y la mayoría de los productores han adoptado esta actividad después de haberse preparado y estudiado algo. Visita establecimiento y hacer un seguimiento a las producciones existentes. Si lo miramos desde una persona que se dedica a otra actividad en el campo y la incorpora como actividad complementaria a las otras, no hay una unidad económica mínima. Lo que sí va a variar es si un emprendedor va a dedicarse solamente a esto como medio de producción y de vida y de absorber todos los costos, bueno, tiene que calcular otras superficies. No me arriesgaría a decir cuál era porque depende de la región y del sistema adoptado. Para nuestro sistema, yo diría que un productor con 10 hectáreas y una producción de 30 toneladas estaría en condiciones ya de montar alguna estructura teniendo un frigorífico que reciba su producción y la procese. No admitiría la construcción de una planta de procesamiento. Pero por suerte, en la región ya están surgiendo frigoríficos con capacidad de absorber producciones de otros productores, con lo cual va a poder salir indirectamente a un mercado de consumo mayor. ¡Gracias!